Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a empezar con los videos de ex pareja, primera quincena de noviembre, Géminis, vamos a preguntarle al Tarot qué siente, qué piensa y qué era al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos para esta quincena, ¿sí? Bueno, seguimos con baraja egipcia, completamos con Raider White, sacamos consejo de Oyo Zen, vamos a preguntar igual qué siente, qué piensa y qué hará con Oyo Zen. Y vas a tener acá tu gema para esta quincena, que me la pidieron muchos, así que bueno, vamos a ver qué siente la carta de los enamorados, qué piensa la templanza. Dejemos esta, ¿qué hará? La esperanza. Bueno, muy prometedora esta lectura con las cartas que salieron. Desplegamos con Raider, vamos a mezclarlas bien. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, a que actives la campanita de notificaciones, Géminis, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. Si sos de Facebook, seguidme en mi fanpage, Supernova Tarot, dale like a mi canal, no solo el video, sino también el canal, que bueno, está creciendo día a día. Si sos de Instagram, arroba Supernova y un bajo tarot, ahí subo contenido extra, interactivo, si utilizo otros decks, así que te lo recomiendo. Bien. Si no viste el video de la quincena pasada, también te recomiendo que lo veas, te lo voy a pinchar ahí arriba, que ahí subo todos los, bueno, todas las recomendaciones del canal, todo el otro contenido, no solo expaleja que subo, ¿ok? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Tenemos un ex enamorada, enamorada, ¿eh? Muy bien. Sacamos un sollo zen. Si tú son luna, ascendente, Venus, son Géminis, este video es para vos. Conecta con el mensaje del tarot que se adecua a la situación que vos estás pasando, Géminis. Y que lo debemos volver al universo porque es para otro geminiano o geminiana el mensaje, ¿sí? Lectura general. Muy bien. ¿Qué siente? Si no se ven bien, ahora después las muestro, ¿sí? El vacío. ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Embarazo en puerta, ¿eh? Muy bien. Muchas cartas de embarazo me salieron. Por las dudas ya lo digo, Géminis. Si no quieres embarazo, cuídate. Energía propensa a eso. Vamos a ver acá. Energía de tierra, así que es muy probable que tu conexión expareja sea de signo tierra. Cuarzo ahumado, número 18. Puede ser capricornio. Esta es la posición de yoga, meditación, elongación. Se ve que como que está pidiendo un estiramiento bien, bien profundo. Y este es el chakra a trabajar, si no sabes de los chakras. Bueno, en Google hay muchísima información o en mi Instagram. Bueno, vamos a empezar con la interpretación, lectura, primera quincena de noviembre para Géminis. Que empieza a partir de que ves la lectura, ¿sí? Muy bien. Los signos fuertemente involucrados en esta lectura son signo de Libra, Cáncer, Sagitario. Signo de agua, puede ser Pisces también. Capricornio. Aries también, ¿sí? Bueno, esos serían los signos. En el caso de que no sea el signo de tu exil, pensá que también tiene el ascendente, tiene luna. Bueno, tiene un montón de planetas que le rigen, así que es muy probable que también haya conexión con los signos que digan, ¿sí? Bien, en cuanto a los sentimientos Géminis, como carta principal me sale la inspiración que es el sol de los cercanos mayores. Así que sentimentalmente hablando es una persona que le producís muchas emociones cálidas, de una manera muy fuerte, de una manera muy intensa. Habla mucho sobre las ganas que tiene esta persona de que haya una comunión entre ustedes, que haya un encuentro, donde se mueva el piso prácticamente, ¿sí? Y más allá de todo, esta persona entiende que vos le generas estabilidad a su corazón, ¿sí? Una estabilidad top. Que claramente esta persona en este momento siente ese equilibrio, ¿sí? Siente que las cosas que quizás no funcionaron en un pasado o quizás fueron, no sé, ofensivas o... Bueno, eso quedó en el pasado. Esta persona entiende el tiempo, que ahora es el futuro de lo que tuvieron. Y bueno, su presente lo vive como una etapa de comienzo nuevo para su vida. Lo digo por la carta del Papa, el vacío, que habla sobre una persona que se llega a tal punto que, bueno, ya más no puede bajar. Y solo el resto, subir. Y esta persona subió, 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 escaló, escaló, maduró, evolucionó. Y claramente quiere una relación evolucionada con un corazón limpio, un corazón que, bueno, solamente tenga ganas de proyectos sanos a futuro. ¿Bien? Así que creo que las cartas me indican más que nada que esta persona sí sigue enamorada, pero con otro nivel de amor. ¿Bien? Un nivel más maduro. No importa el tiempo que hace que te hayas separado, ¿no? Si no, esta es la energía de esta quincena, tener en cuenta. ¿Bien? Ok. En cuanto a los pensamientos géminis. Me sale la carta de la templanza, acompañado del cuatro de copas, el diablo. Y tenemos acá la carta del ocho de espadas. Yo creo que mentalmente esta persona, más allá de las ganas que pueda llegar a tener de una noche de pasión y entrega e intimidad con vos, que se ve que está muy presente en su mente, también tiene ilusiones, proyectos y pensamientos que involucran un futuro juntos. Entonces, ¿qué pasa? Si hace mucho que no ves a tu ex, es muy probable que en esta quincena empiece una conexión de llamadas, mensajes, búsquedas, porque esta persona se nota que perdonó de raíz. O ya el pasado realmente no tiene ningún tipo de incidencia porque entiende que tanto vos como él o como ella ya evolucionaron y ya tienen otra manera de pensar, ¿sí? Entonces, esta es la carta por excelencia de las llamadas y la comunicación géminis. Yo tengo que decirte que esta persona mentalmente está preparada para tener una charla. ¿Bien? Bueno, acciones a futuro me sale el sota de copas, que es lo mejor que te puede salir, la esperanza, la fe, la estrella de los arcanos mayores como energía predominante. El cuatro de bastos con el dos de bastos es una persona que te extraña muchísimo. Creo que el verbo extrañar predomina en toda la lectura. Piensa mucho en vos, te extraña, pero no es que te extraña a vos como esencia, sino a lo que sintió por vos. A esa clase de emociones y sentimientos que no volvió a sentir con otra persona. Entonces, bueno, claramente, géminis veo acá un ex motivado a lo que venga, a dar una nueva chance, a que empiece un nuevo ciclo en su vida, ¿sí? Y lo veo muy reflejado en las cartas, yo sé que te salieron, géminis. La paciencia, bueno, estas dos cartas son de embarazo. Para los que están estudiando tarot, que siempre me preguntan qué carta significa tal cosa. Bueno, estas, embarazo, ¿sí? La paciencia y la estrella de los arcanos mayores. Habla mucho sobre el ciclo, las nueve lunas. Bueno, sin ni qué hablar, la chica que ya tiene acá el vientre, ex super. Y también habla de empezar algo nuevo. Así que muchos, también puedo decirte que hay energía de que este ex regrese y que tenga ganas de ya planificar de entrada algo nuevo, ¿sí? Así que veo muchas reconciliaciones que realmente me gustaría que me cuenten, déjenme en los comentarios si esto pasa porque hay veces que las lecturas salen media mala onda y las digo igual porque, bueno, lamentablemente, tarot quiere dar ese mensaje, hay que mandarlo, ¿sí? Pero en este mensaje veo reconciliación, veo pensamientos sanos, veo ganas de una evolución a futuro que se muestran los sentimientos de una manera más madura. Así que, bueno, Géminis, me encantó tu lectura, está espectacular, signo de aire a full, se ve que para esta quincena. Oyo Zen, la paciencia, el ávaro, más allá de la ilusión, muchos arganos mayores, muchos mensajes puntuales ahí en esta lectura. Géminis, acá estás vos, el maestro. Yo te podría decir que esta lectura está muy guiada a las energías, a la misma sintonía, a la misma vibración que vas a conectar con la gente que tenés a tu alrededor y te van a dar eso, ¿sí? Una estabilidad energética en tu vida, ¿bien? Que tu camino de la evolución está marcado, Géminis, pero expareja también. No tengan miedo a transmitir sentimientos, creo que ustedes van a poder, entre ustedes cuando se reconcilien, si es que esto pasa en esta quincena, van a tener una misma, como dije antes, energía, misma sintonía, misma vibración, misma frecuencia. Y como que va a llegar el juicio, en el sentido que se va a hacer justicia, perdón, se va a hacer justicia, porque claramente las cartas me dicen, bueno, si ustedes se tuvieron que distanciar o separar fue porque el universo así lo quiso y tenían que evolucionar cada uno por su lado, pero ya es momento de que vuelvan. Bueno, así que, Géminis, déjame en los comentarios, por favor, si estás pasando por esto, si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con tu like. Me encantó, me encantó tu lectura, te recuerdo tu gema de tierra. Si tu ex es de tierra, busca el significado de esta gema, cuarzo ahumado, y si la tenés en tu casa, usala de amuleto, super power, en el cuarzo a full. Así que, te mando un beso enorme, Géminis, me encantó tu lectura, y nos vemos en un próximo video de Ex Pareja, va a ser para la segunda quincena de noviembre. Así que, bueno, besos de Géminis, hasta luego.